Buenos días señores estudiantes, bienvenidos al curso de métodos de explotación subterránea. Quien les habla es Willy Zepa Flores, ingeniero de minas con 23 años de experiencia en el desarrollo de la profesión. El diseño de una mina tiene múltiples facetas y objetivos, entre los que cabe destacar la selección del método de explotación. La selección del método de explotación nos va a condicionar, nos va a generar el diseño y la implementación de labores para poder extraer todo el trabajo de extracción de este mineral. La selección o la elección del método de explotación es uno de los procesos donde tenemos que ponerle el profesionalismo para poder de esta manera extraer y mover todo el material que se tiene dentro del yacimiento. Para ingresar a este yacimiento necesitamos hacer labores, hacer laboreo minero para ver la rotura, la extracción, la ventilación y cómo transferimos este mineral a niveles inferiores o a través de ese nivel hacia planta concentradora. Tenemos cuatro tipos de minería y cada uno de ellos tiene su particularidad respecto a cómo se presenta el yacimiento minero. Vamos a considerar que el yacimiento minero se encuentra en el subsuelo. Para ello nosotros ingresaremos a través de rampas o a través de un sistema de pique para poder sacar todo ese mineral. Dentro de mina, y hablando netamente del yacimiento mineralizado, viendo cómo se presenta, nosotros definimos el método de explotación. Tenemos tres grupos bien definidos. Uno de ellos es el método que se saca a través o aplicando mínimo soporte o con espacios abiertos. Entonces, si nos permite hacer esa forma o ese método de aplicar, estaríamos pues trabajando con el método de cámaras y pilares, tajeo por sus niveles o cráteres verticales de proceso. O también nos puede dar para extraer a través de soportes adicionales o con relleno. Entonces, tenemos una franja de mineral y tenemos que rellenar para seguir avanzando, para seguir explotando esa mina. Allí tenemos cuatro métodos que podemos aplicar. El corte y relleno ascendente, corte y relleno descendente, almacenamiento provisional y lentivación con cuadros. Y en el tercer grupo están los métodos por hundimiento. Si nos permite hacer ese tipo de trabajo, ahí podemos estar utilizando el método de explotación, hundimiento por sus niveles y hundimiento por bloques. En resumen, a eso conlleva todos los temas a desarrollarse dentro de este curso. A utilizar, a poder saber, evaluar, analizar con todos los factores que tenemos y tener pues un método de explotación para iniciar con el proceso de todas las instalaciones y de todo el diseño necesario para ingresar a la beta. En cuanto al resultado de aprendizaje, al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de poder diseñar y determinar el método de explotación a emplearse en un determinado yacimiento. Esto lo debe llevar a cabo cumpliendo con los estándares técnicos de construcción de cada una de las labores. Asimismo, aplicando los estándares de calidad de operación minera. Y todo ello, todo ello, cumpliendo las normas legales de nuestro país. No me refiero al cumplimiento de las reglas de seguridad, de salud ocupacional y medio ambiente. El curso ha sido dividido en cuatro unidades estratégicamente analizadas para poder llegar y darle al alumno lo necesario, lo necesario para que este conocimiento le sea útil dentro de su operación. Entonces, los temas considerados en esta currícula están divididos de la siguiente manera. La unidad 1, ahí se toca sobre lo que son los conceptos generales, tanto del depósito mineral y los factores que nosotros consideramos para seleccionar el método de explotación. En la unidad 2 y 3, netamente se refiere a los métodos de explotación que nosotros aplicamos o podemos aplicar dentro de la minería subterránea. En la cuarta unidad, vamos a tratar sobre las explotaciones especializadas y modelamientos de una mina. Hay trabajos muy especiales, casi de recuperación, pero que sin embargo es un método que se utiliza, pero con mucho riesgo. Tenemos cuatro evaluaciones, casi mensualmente las que se realizan sin considerar la evaluación del diagnóstico, que es una evaluación para saber el alumno los conocimientos previos para poder entender los temas que se llevan en este curso. Entonces, está dividido en cuatro evaluaciones, en que se da inicio con un consolidado 1, cuando concluimos la segunda unidad de enseñanza, lo que significa que el consolidado 1 toca los temas o evalúa los temas aprendidos en la unidad 1 y la unidad 2. Luego, a la semana siguiente, ya viene la evaluación parcial a medio ciclo. Las preguntas que consideramos en esta evaluación son los temas desarrollados en la unidad 1 y la unidad 2. Luego viene el consolidado 2, que pues evalúa las unidades 3 y 4. Finalmente viene la evaluación 1, como su nombre dice, final, tocando las cuatro unidades, los temas desarrollados en las cuatro unidades. Sustituye este examen sustitutorio, reemplaza a la nota más baja que hayan obtenido de las cuatro calificaciones. Bien, concluyendo esta pequeña presentación y deseando motivarlos un poco en el objetivo del curso, les hago una pregunta. ¿Les gustaría seleccionar el método de explotación para que sea óptima, segura y productiva? Quede en mano a ustedes. Gracias. Bienvenidos. Gracias.